Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, tenemos esta ropa de Nadal, pero nos vamos a quedar con esta y con Federer tenemos esta y esta, pero podemos ver los detalles, si, pero no es algo que queramos hacer, de hecho ya hice un vídeo sobre ello, lo que yo quiero es jugar aquí en la Club Philippe Chatrier en Francia, clima interior, noche y vamos a ello, 4 juegos por set, vamos a ponerlo en muy fácil y vamos a ir pues aumentando la dificultad poco a poco, tenemos unas cartas que ya veremos que tal van, realmente no me gustan mucho, pero bueno, en fin, en este vídeo me voy a centrar a mostrar el tema de todos los tipos de cámaras que hay y también todos los golpes, el plano, el cortado, el liftado, los globos, yo que se, todo, vale? la dejada también, por supuesto, y luego, pues al final veremos el modo repetición, bien, una vez dicho esto, vamos a comenzar y vamos a situar a Nadal en el lado más cercano al pasillo, que es este, no puedo echarlo más para que angule vamos a ir con diferentes juegos, este primer juego lo vamos a hacer totalmente plano, lo que significa que Misake va a ser plano y el resto de puntos van a ser planos también así que nada, sacamos y boom, potencia alta y boom, perfecto, podemos ver destacado, ejemplo, destacado en cola y ahí lo vemos, vemos también que aquí por ejemplo está el reloj, al fondo también tenemos el velocímetro, tenemos bastante público y bueno, ahí está quitándose la arcilla de los botines que de momento pues no tendrá mucha en fin, el saque por cierto, que no lo he dicho, ah, y ojo, no sé si os habéis dado cuenta, pero Nadal mantiene la posición y ojo, con lo de mantener la posición me refiero a que, por ejemplo, te pongas donde te pongas, ya sea primer saque o segundo saque porque como este va a ser el segundo y lo vamos a hacer también seguro, pues vamos a hacerlo aquí un poquito más centrado por si intentan jugarnos el paralelo o algo, así que venga, vamos a ello, como veis, todo esto tiene demasiado tarde bien, perfecto, muy tarde y demás, bueno, nos ha sacado la pista y pues nos hemos comido esa bola, que se le va a hacer en fin, sacamos de nuevo y ojo, donde estamos, en el mismo sitio donde lo dejamos anteriormente o sea, para el segundo saque, que significa esto, que nos pongamos donde nos pongamos de la pista nos va a mantener siempre al tenista, ahí, ya sea en iguales o, o sea, en el saque de iguales o en el saque de la ventaja da exactamente igual, que tú eres un jugador que en iguales sacas pegado en el centro y en la ventaja sacas pegado al pasillo, pues te jodes, tendrás que mover al jugador todo el rato ya está, al menos algo es algo, te mantiene, ¿no? el anterior juego pues no te lo mantenía en cuanto al saque, ¿vale? en cuanto le damos por primera vez a un botón cualquiera sin mantener hace el tenista la rutina de saque y luego esta pelotita va pasando de izquierda a derecha, ¿no? bueno, pues si la pillamos en el centro y mantenemos pulsado y soltamos justo cuando esté más arriba pues hacemos el saque pues más fuerte, más potente, ¿no? que se puede hacer así que nada, vamos, uy, ahí me la he comido amigos, y mira que está en fácil, en muy fácil, ¿no? de hecho está muy fácil, ¿no? exacto, habrá mucha diferencia entre muy fácil y muy difícil o mejor dicho extremo, que esa es la máxima dificultad del juego, ya veremos en fin, esta cosita, este arco, lo que marca no es la potencia ni nada lo que marca es la precisión del golpe, ¿eh? la precisión y ya luego pues se marca, por ejemplo, la potencia en este caso mira, lo voy a soltar antes, os habéis fijado que la pelotita se ha quedado ahí como un cerco blanco vale, bien, menos mal que le ha dado, no suele darle, mira, aquí también le ha dado, increíble aunque ha habido un poquito de teletransporte, le ha dado bueno, pues me está ganando Federer, me cago en Panini, vamos a tener que empezar a centrarnos a jugar mejor vamos a sacar mejor o intentarlo y bueno, si tenemos miedo, también podemos ir con el saque cuchara, amigos porque el saque cuchara existe en este juego como existía en el anterior ¿vale? bien, bueno, está muy fácil, así que el contrincante quizás no se mueve tanto, es algo normal ¿iremos aumentando la dificultad? pues claro, en cuanto termine este juego ahí tenemos un perfecto igualamos y como recompensa mira tú por dónde, por igualar, ya que íbamos perdiendo pues vamos a ponerlo en fácil y ya de paso también os voy a mostrar que se pueden quitar todos los indicadores ¿vale? vamos a quitar pues el tema del HOD y todo el rollo, mostrar usuario online como no estamos online, pues no pasa nada y en cuanto a la cámara del juego, yo la he puesto en normal porque es la que más me gusta pero la predefinida era la TV clásica así es por defecto así que nada, confirmamos y lo ponemos como venía por defecto que personalmente a mí no me convence mucho pero bueno, es lo que hay, ¿no? así que nada, sacamos a la T fuera, mira, voy a aprovechar para protestar y como veis ¿eh? dentro no, no dentro sí, como veis pone dentro madre mía, chaval ha sido dentro por nada, ¿no? bueno, pues a ver, era un ace, ¿no, gente? bueno, en fin vale, cuidadito ahí buena vale estoy todo el rato con planos vale bien bien, bien en la red en la red yo lo que hago es suelo spamear mucho o sea, repetir muchas veces un botón porque suele fallar vamos a ver otra vez la decisión protestada porque cuanto menos es interesante ya que fijaos ahora me pone out me pone fuera pero me lo pone en inglés ¿por qué me pone dentro en español y out en inglés? o sea, ponme las dos cosas en el mismo idioma, ¿no? o sea, al menos ponme in, yo que sé uuuh no se me ha ido de milagrito, ¿eh, gente? no se me ha ido ah, espérate y bueno tenemos el primer crasheo de los juegos bueno, es algo que en el modo carrera me ha pasado ochenta mil veces ya que en el modo carrera pues suele jugar yo como que le he echado bastantes horas ¿no? seguidas yo que sé dos horas tres horas seguidas y claro pues ahí se crashea pero que se me ha crasheado como, no sé como siete, ocho veces ¿eh? una locura en fin ¿tendremos que repetir el partido? no ¿por qué? porque tenemos aquí lo de cargar partido lo cual está muy bien porque te guarda completamente por donde iba el partido y eso está genial amigos genial yo creo que lo han pensado porque como en el juego se suele crashear en PC pues yo que sé la verdad que bastante bien aunque en consola que también lo he probado se me ha crasheado solo una vez por supuesto no le he dedicado tantas horas como le dediqué a la versión de PC así que nada vamos a ello y bueno al menos me ha entrado se fascia y fedler como veis el modelaje está bastante bien voy a ver esto que está otra vez en fácil ah bueno estaba en fácil lo puse en fácil así que se me ha mantenido también la dificultad lo dejo ahora en normal y como veis como veis un momentín hay un problema aquí que esto no se me ha quitado ¿no? ahí está voy a quitar hasta las notificaciones bien estoy os recuerdo estoy todo el rato con el golpe plano ¿vale? vale buenísima suelen hacer muy buenos paralelos ¿vale? tanto en fácil como en la máxima dificultad o sea suelen hacer o sea en la red sueles estar vendidos ahora vamos a ir con el cortado empiezo a realizar todos los golpes cortados ahí está bueno y ahí no he podido hacer nada en fin como veis nos acerca la red y ya prácticamente muy complicado a no ser que acertemos ahí el muñeco se me va un plin para adelante y ahí no le damos bueno cosas que pasan ¿no? cosas que pasan seguimos estáis escuchando por cierto ese ruido que suena es porque el contrario está activando las cartas y al activarlas pues suena ese ruido que para mi es espantoso ¿vale? como veis he quitado el HUD ¿vale? se me va fuera ¿por qué se me ha ido fuera? fue muy fácil porque le he dado muy pronto espameado para tener la suficiente velocidad de preparación del golpe y se me ha ido fuera así que nada una vez dicho esto vamos a ir a ajustes y voy a volver a poner el HUD para que veáis la diferencia si por cierto la barrita esa verde que es el aguante no se ha quitado aunque yo le haya dado a quitar ese HUD seguimos con el cortado todo el rato con el cortado me vuelve a traer y bueno yo fallo porque le da muy tarde me cago en todo estoy estoy con la sincronización muy mal suelo estar bien con la sincronización pero ahora mismo se me está dando un poquito mal cortaete llega vamos a hacerle una dejada que bueno como habéis visto el gesto técnico es un lamentable pero bueno más o menos la dejada ha sido ¿no? porque dentro que cabe hasta ha votado más o menos bien cosa que no suele ocurrir en el juego pero bueno vale voy a hacer diferentes golpes estos son golpes que estoy con el cortado todo el rato ¿eh? cuando haga yo una dejada lo avisaré y que lástima como veis si le dan muy pronto muy tarde suele fallar vale ahí el muñeco se me ha ido solo para adelante ¿por qué? pues no lo sé vale me falta nada para pillarlo bien esto bueno ahí lo pillamos mejor seguimos con los cortados vale ahí hemos tenido un saque cortado y el muñeco se me va para atrás pues no sé muy bien por qué me molesta más cuando se me va para adelante la verdad y ahí ya no llega como veis a Federer se le ha gastado la resistencia pero no significa que ahora corra menos significa mira una sorpresita para él si he hecho un saque por abajo y sigo con el cortadón gente y ahí bueno pues no le ha dado Federer porque no ha querido vemos el destacado por cierto estoy haciendo todo el rato el cortado todo el rato en este juego y si Federer se queda ahí mirando la bola un poquito en fin victoria vamos a irnos ahora con el listadito y vamos allá como decía la barra esa es el aguante que uno tiene la resistencia la estamina vale que coraje me da que se me vaya para adelante porque no calculo tan bien la la sincronización del golpe pero bueno me ha dado tiempo el caso es que la barrita esa realmente no no hace nada vale o sea tú vas a poder seguir corriendo exactamente igual todo exactamente igual así que yo creo que lo que más si es que se nota porque no lo llego a notar del todo ay que lástima es que cuando tienen la barrita muy baja es que como que tienen más posibilidades de fallar el golpe solo eso más posibilidades de fallar el golpe pero vamos que tampoco me hagáis mucho caso porque no es algo que yo haya no sé como que no me convence del todo estamos todo el rato con las vale fácil estamos todo el rato con las dejadas que por cierto se me está olvidando aumentar un poquito más la dificultad vamos a ponerlo en difícil vamos a ver el saque ahora en difícil a ver qué tal yo qué pesado te hago una dejada tonto y no llega perfecto está haciendo como muchas dejadas algunas veces me ha pasado en algunos juegos que no llego a la dejada vale pero no porque yo no llegue sino porque como que el muñeco no está imantado no sé si me entendéis no va a ser golpe ahí ya estamos con ese golpe tío vamos a hacer golpes de control vale como estáis viendo que es cuando aparece la crucecita esa blanca que es al darle una vez una pulsación rápida ¿no? a un botón en este caso al listado porque es lo que estoy haciendo ahora saco yo vamos a ponerlo en muy difícil seguimos con el listado para que veáis un poquito el saque ahí tenemos el listadete gente ¿os ha gustado ese listadete? a mi me ha encantado ese mejor todavía muy bien pues ahí lo tenemos el primero 15 vamos a hacer alguna dejada a ver que tal también y ahora pues un globón vemos que no sube y para tu casa amigo si me lo tiras a los pies nos vamos a ponerlo en máxima dificultad ahí está experto continuamos porque así veo que se gana como digo se gana bastante fácil no hay problemas tampoco puedes machacar un resto malo que te hayan hecho realmente no he terminado nunca en dos golpes lo cual es un poco ñe pero bueno a ver si sube que es lo que yo quiero ahí sube venga compañero venga sube campeón y ahora baja bueno pues no baja en fin ahí tenemos el que hace madre mía bueno como veis los muñecos están bastante bien hechos se parecen bastante a la realidad aunque Nadal y Federer creo yo que son los peores de todos no sé que les pasa pero creo que son los peores como podéis apreciar en fin pero en sí gráficamente está bien hecho los muñecos o al menos se parecen bastante a la realidad pero muchísimo en el caso de Félix Auber al Sim y muchísimos otros así que nada vemos ahí también un poquito el tema del resumen del partido en el cual como podéis ver tampoco es que sea súper detallado súper preciso pero bueno algo es algo ¿no? 4-1 11 minutillos y ahora vamos a ver bueno primero ganancias totales 250 pelotitas de tenis que es el dinero en este juego tenemos el destacado y el modo repetición el modo repetición es algo similar similar al AOTENIS 1 y 2 pero no idéntico ¿por qué? bueno en primer lugar hay un bug y es el público que como veis el público lo mantiene como si ya hubiese ganado Nadal el partido o sea ahí de pie celebrándolo y demás ¿veis? ¿no? ahora mismo estoy siguiendo la pelota puedo seguir por ejemplo a Nadal ¿vale? mejor y así no marea tanto pero como veis la gente está ahí en plan ¡Vámonos! ¡Vámonos Rafa! y todo el rollo ¿no? bastante bastante loco bien en cuanto al tema es que bueno veis que el modelado está bastante bien se ve muy muy bien ahora bien le miras un poquito la cara o la boca y queda un poquito así rarete ¿no? algunos el pelo y tal pero bueno por lo general como digo está bastante bien modelados todos los tenistas los que peores para mi gusto creo que Nadal y Federer en cuanto a boca cara y demás y alguno que otro en cuanto al pelo pero en fin el caso es que os iba diciendo ¿no? el caso es que tenemos aquí pues todos los ajustes desde el modo este de repetición tenemos diferentes cámaras en primer lugar podemos elegir entre Nadal y Federer y la pelota de este lado órbita se llama le estoy dando a RB que creo creo que tiene un bug ya que si le damos a LB pasamos para atrás y vemos el modo retransmisión con el joystick derecho pues puedo decidir pues si ver a Nadal o ver a Federer ¿vale? por ejemplo en una situación real pues podemos hacerlo así ¿no? golpeando la bola podemos ralentizar el golpe ¿no? así pues podemos ver un poquito mejor y demás podemos hacer zoom ¿vale? y fijarnos solo en Federer o lo que sea podemos hacer también el zoom contrario ¿no? el zoom out y zoom in y todo el rollo ¿no? vemos ese golpe vemos ahora Nadal como veis esto bueno marea un poquito pero en fin ¿qué se le va a hacer? y si ya lo ponemos en cámara rápida imagínate ¿no? en fin ahí es cuando ya no va en fin voy a retroceder un poco lo máximo que puedo retroceder es esto pero bueno tenemos algo más y es que si le damos también a LB pues por ejemplo salimos desde aquí ¿y esto qué es? pues esto es lo de órbita que ya conocemos así que le voy a dar otra vez para atrás a ver si ahí está ahora sí gente ahora sí creo vale fijaos que ahora estoy viendo desde retransmisión también pero en vez de una parte desde más arriba sino desde la mitad de la pista desde la red prácticamente y podemos ver ahí pues el tipo de golpe ¿no? por ejemplo huepa vámonos entonces hacemos así vemos a Federer diciendo mierda he fallado me cago en en panini pero claro diciéndolo en alemán yo que sé no lo sé el caso es que el modo repetición está dentro que cabe bien pero no podemos irnos con la cámara como está en el auto tenis a ver pues yo que sé a los recogepelotas vale no tenemos esa posibilidad solamente tenemos eso el modo órbita que es como su nombre indica una órbita es girando sobre la pelota o sobre alguno de los dos tenistas y luego el retransmisión que es eso así o o así vale desde el centro de la pista vale así que nada prácticamente eso podemos hacer algo más creo que no es que ahí pone foco por ejemplo pero creo que no podemos hacer más nada que yo sepa tenemos obviamente que no sé si creo que no lo he mencionado pero a ver lo he dejado notar un poquito y es la cámara lenta vale fijaos que lenta luego una cámara menos lenta que ha hecho ahí ha hecho una cosa rara ¿veis el que ha hecho ahí la pelota? mira, mira, mira uuuh es un mago nadal madre mía toma ya chaval vale no conocía ese problemilla bueno el caso es que va a cámara lenta luego un poquito más rápido y ya luego pues a velocidad normal vale la cual bueno pues podemos ver ahí los golpes y bueno dentro de lo que cabe la pelota da casi siempre la raqueta esas cosas están bien pero bueno espero que os haya gustado recordad suscribiros al canal ya que bueno le pongo bastante amor a estos vídeos creo que he explicado casi todo habéis visto todos los tipos de golpe y creo que se me es un buen like y compartir el vídeo también recordad que abajo en la descripción os dejo la lista de reproducción de todos los vídeos que estoy haciendo ahora mismo del tenis world tour 2 vale todos como el plantel de todos los tenistas y sus diferentes atributos equipaciones y demás vale que son vídeos que ya he subido al canal y que los podéis ver en esa lista todos juntitos y además que hay vídeos de dos minutos que es enseñando eso también veréis ahí la crítica que todavía no la he subido a día de justamente acabar este vídeo pero vamos que en unas horitas estará así que quizás con suerte ya esté ahí metida en la lista de reproducción así que nada comenta que te ha parecido todo esto muchas gracias por verlo comparte el vídeo que me ayuda mucho un saludo y hasta más ver adiós si si quejate ah otra cosita destacados destacados gente destacados aquí vemos los destacados y aquí hay un pequeño problema de cámara y es que se me ha olvidado esto de comentarlo en el vídeo la cámara suele marear un poco a veces nos daremos cuenta vale vemos como persigue a la bola y tal pero a ver son en algunos golpes ahora mismo lo vemos bien pero son en algunos golpes que le cuesta como seguir en la bola y y bueno como aquí a lo mejor se puede intuir no tampoco aquí por ejemplo en ese último golpe es bastante molesta el cambio brusco que hace la cámara bueno pues hay a veces que lo hace muchas veces pero ahora pues no hemos tenido esa suerte entre comillas a ver a ver a ver a ver si tenemos algún otro por aquí vale aquí está siendo bastante suave dentro de lo que cabe aunque con Federer está siendo más agresiva la cámara pero vamos lo dicho algunas veces es muy agresiva la cámara como en este caso con Nadal y este caso con Federer por fin el ejemplo perfecto que no estaba saliendo pero que suele ocurrir bastante en el modo repetición o en el modo destacados o repetición del punto vale lo veis aquí es como que no le da es como que demasiado brusco y como que pierde un poco la bola fijaos en fin que queda dicho que compartáis el vídeo y todo el rollo muchas gracias por verlo un saludo y hasta más adiós ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!